Hola Supra Patrisa ¿Quién que te ha hecho un clavado? Bueno y como todo... ¡Vámonos! ¿Quién es azul? No lo sabía, porque aquí no me tiene nada de ese tamaño y me gusta de ese tamaño ¡Vámonos! Mira, mira, mira eso ¡Mira, mira! ¡Vámonos! ¡Estás loco! ¡Clarín, creen que hace un cielo! ¡Vámonos! 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 Así que me han hecho otro clavado ¿Quién es? ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Ya! Echate un clavado para que lo vea la cámara Willy Echate un clavado para que lo vea la cámara Dale, dale Vean el clavado de Willy ¡Guau! ¡Qué clavado! Bueno, si quieren, está lloviendo, ¿podemos? Podemos observar a Karen Pérez A María de las Ángeles de Tauro Mi hermana A Carolina Peña A María Eugenia Tobar A Willy y yo a Ana ¿Qué sé, un clavado? Bueno, me llate a otro ¡Ah, verdad! Que yo tengo que ir ¡Willy! 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 Yo tengo todo clavado Bueno, Willy, no sé qué he hecho, un clavado Así que... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Por qué no hacemos algo? Le hicimos ¡Willy! ¡Willy! ¡Échate un clavado! ¡Sí! ¡Willy! ¡Willy! ¡Échate un clavado! ¡Willy! ¡Willy! ¡Échate un clavado! ¡Willy! ¡Willy! ¡Échate un clavado! ¡Willy! ¡Échate un clavado! ¡Willy! ¡Willy! ¡Échate un clavado! ¡Willy! ¡Willy! ¡Échate un clavado! ¡Willy! ¡Adiós! Aterrasar. Bueno, no ha de esperar... ¡El Otto Domingo! Para no perderse. ¡Para no perderse! ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Huele! ¡Huele! ¡Wuele! ¡Wuele! ¡Echa tu clavado! ¡Wuele! 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 ¡Echa tu clavada! ¡Wuele! ¡Wuele! ¡Carolina, Toller! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Desganchado! 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 Bueno, como ven, vamos a ir para acá. Miren cómo está el clima, ¿verdad? Está demasiado fuerte y está llovinando. ¡Wow, miren, chavos! Mírenlo, mírenlo allá. 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 ¡Ah! Que patrocinan. Muy fuerte. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Tenemos que ir con Willy! ¡Y corte! ¡Esta es! ¡Que voy a venir! ¡Mejor! ¡Willy! ¡Va a llover! ¡Que te vengan y griten! ¡Ven! ¡Ven! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Está iluminando! ¡Oh, my God! ¡Miren cómo me están cayendo esta gota! ¡Ay, no puedo hacer! ¡Ay, qué calor! ¡Dios! ¡Ya está lloviendo! ¡Ay, qué frío! ¡Cómo está el clima! ¡Megor, vámonos para el agua! ¡Porque el agua está más caliente! ¿Verdad? ¡Mejor este! ¡A Karol! ¡A Karol! ¡Carol! ¡No, Karol! ¡No, Karol! ¡No, Karol! ¡Digo! ¡Miren! ¡Que está lloviendo! ¡Que se vengan! ¡Eh, va a llover! ¡Eh, va a llover! ¡Eh, va a llover! ¡No, Karol! ¡No, Karol! ¡No, Karol! ¡Digo! ¡Sí, es la otra! ¡Digo! ¡Vamos a ver! ¡No, Karol! ¡No, Karol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Nos vemos en otro episodio! ¡Chao!